¡Suscríbete al canal! ¿Cómo te va? Bien. Tenía razón, Isaac. El Isimura es una nave fantástica. Tengo muchísima suerte por poder trabajar en ella. Disfrútalo mientras dure. El año que viene la retirarán del servicio. Isaac. Isaac. Gracias. ¿Por qué? Por obligarme a hacerlo. Si no hubiera sido por ti, nunca habría llegado tan lejos. Tú me animaste a seguir adelante. Recuerda que te he dejado ir seis meses para que puedas hacer esto. Creo que el transmisor se está quedando sin el caso. Isaac. Isaac, ¿me oyes? Escucha tu llamada otra vez en cuanto puedes. Isaac. Isaac. Se ha dejado llevar durante un momento, señor Clark. Me estaba hablando de sus pesadillas sobre su... ...sobre su novia fallecida. ¿Cómo se llamaba? Nicole. No quería que esto acabara así. Quería verte de nuevo. Una vez más. Te amo. Siempre te amo. Sí. Nicole Brennan. Era oficial médico destinada a bordo de una nave de extracción planetaria. ¿El Isimura? El USG Isimura. Sí. Era parte de una operación minera en Aegis VII. Tengo entendido que se perdieron las comunicaciones tras su llegada. Isaac. Usted formaba parte de la visión de reparación. Fue como voluntario, ¿es verdad? ¿Qué fue lo que encontró en esa nave, Isaac? Encontraron algo. ¿Qué encontraron en esa nave, Isaac? La efigie. ¿Entró en contacto con esa efigie? Le provocaba visiones, ¿cierto? Visiones que no quería tener. Me hablaba. ¿Qué le decía a Isaac? ¿Qué le decía a Isaac? ¡Revuelvelo! ¡Isaac! ¡Isaac! ¡Me odio! ¡Isaac! ¡Isaac! ¿Me oyes? Dana, he encontrado a Isaac Clark. Repito, lo tengo. Buen trabajo, Franco. Ten cuidado. Ha estado inconsciente mucho tiempo. Sí. Bien. Bien, tranquilo. Quieto, quieto. Tenemos que quitarte esta camisa de fuerza. ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Sé que ahora mismo estás confuso. Puedo explicártelo todo, pero debes confiar en mí. Escucha, corres un grave, gravísimo... ¡No! 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 ¡Franco! ¡Franco! ¿Qué ha pasado? ¡Isaac! ¡Isaac! ¡Clark! ¡Si me oyes, corre! ¡Corre! ¡Gracias! 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 Con símbolos que me hablaban ¿Y qué le decían los símbolos? Vamos, Strauss Era solo un faldento Pero me metió muchas cosas en la cabeza Mucha basura en la cabeza No había espacio para nada más No recuerdo cómo era yo ¿Por qué no consigo recordar su aspecto? Los símbolos, Strauss ¿Qué le dijeron los símbolos? Me dijeron que no fue culpa mía Yo no los maté No se merecían eso Y yo tampoco me lo merecía Cabrón Vuelva a estabilizar al señor Strauss Ajuste su medicación a 30 miligramos Y probaremos con otra sesión a primera hora de la mañana El sujeto es Nolan Strauss Quiero que todos los sujetos Strauss sean eliminados Vamos, tío Paciente 4 Te recuerdo Dietman dijo que nosotros Todos los sujetos clave Tenemos que ser eliminados Escuche Aniquilados ¿Qué más da a uno más? Escúcheme ¿Servirá? ¡Escúchame! ¡Servirá de algo! Podemos salir de aquí Solo Solo quíteme esta camisa de fuerza Nadie saldrá de aquí con vida Nadie Haga Sé que no puedo huir de lo que he hecho Tranquilícese, amigo Tranquilícese Sudrí está rojo Está rojo Hay un botiquín y una linterna en esa taquilla Cójalos Isaac Arderemos en el infierno Por lo que le hicimos ¡Clarke! Isaac Clark Eres tú ¿Quién eres? Dana Soy la que intenta rescatarte ¿Por qué? ¿Qué sucede? Es una extraña forma de demencia, Isaac Algo con lo que te infectaste en IG-7 ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que me infecté? La demencia te matará Pero si consigues llegar aquí Puedo tratarte y ponerte a salvo ¿Por qué me fiaría de ti? Porque no soy yo quien te dispara Joder Figue la ruta que te voy a enviar Más ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ... ¿Cómo es? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No hace falta que te guste. Date prisa antes de que te encierren. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Alguien te oye! ¡Por favor! ¡Ven a ayudarme! ¡Oh, Dios! ¡Aquí no hay nadie! ¡Tú! 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 ¡Gracias a Dios! ¡Por favor, ven a ayudarme! Tranquilízate. Te sacaré de ahí. ¿Ese es un láser de tejidos? ¿Una cortadora de plasma? ¡Oh, Dios mío! ¡Joder! ¿Qué demonios estás haciendo? ¡No, mi mierda! ¡Ayuda! ¡Lo intento! ¡Ayuda! ¡Lo intento, lo intento! ¡Ayuda! ¡Gracias! Isaac, Dana, hay que descuartizar a las criaturas para detenerlas Lo sé, ya tengo práctica Intenta mantenerte de una pieza Gracias Isaac, Isaac, vamos, nos persiguen Espera, ¿quién? ¿Quién nos persiguen? Alerta, no tiene seguridad Las condiciones de los vidales se están agarrando Mantengas el disparo Isaac, Isaac, por aquí, vamos, Isaac No, no, Isaac, acuérdate El pasante 5, o sea, el pasante 5 ¿Me recuerdas? ¿Me recuerdas? Dana, tu ruta no ha funcionado Hay un bloqueo de seguridad Te dije que te dieras prisa, ¿qué ha sucedido? Mira, no necesito tu ayuda Vale, a ver cuánto duras así Espero que te derrotas Si, tu ruta no tiene ningún Neighbor ¡Tricor y construye! ¡Gracias! ¡Gracias! Vale. ¿Dónde coño estoy? ¿Cómo se ha desatado otro brote de necromorfos? Estás en la estación Titán que orbita Saturno. ¡Mierda! ¡Taitman, interfiero! ¡Gracias! 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 ¿Qué cojones? ¡Aguérenos a la vida! ¡Aguérenos a la vida! ¡Gracias! ¡Descobresión! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ruptura del casco rectificada! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El gobierno fabricó otra. ¿Tiene esta estación? ¿Por qué? Es una tecnología alienígena muy poderosa. Taiman quiere ese poder. Ve al monorail. Te llevará a la estación de las Torres Casino. Deina, maldita sea. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Tiene esta estación? ¿Por qué? Es una tecnología alienígena muy poderosa. Taiman quiere ese poder. Ve al monorail. Te llevará a la estación de las Torres Casino. Deina, maldita sea. Informe 3. El grupo entorpece gravemente mis avances, pero espero alcanzar pronto el objetivo 0. Seguiré informando. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Necesito otra ruta. ¿Qué pasa? Creí que te habíamos perdido. Parada ipl Interest. ¿Dónde está? ¿Cómo has ido a parar ahí? Espera. Este no será un paseo dominical, pero te llevará al sector residencial de las Torres Cassini. ¡Maldita sea! ¡Tainman ha detectado tu señal! ¡Avanza! Eres muy importante para ello, Hyattac. Aguanta. Te llamaré en serio. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Yo sí. Los buenos. Los malos. Cuánto más recuerdo, más bueno. Sigo viendo los símbolos. Los símbolos, Hyattac. Mira él. Sigo viendo su cara. Mi asfra me ha encontrado. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¿Qué es lo raro que se pone en contacto conmigo? Lo vi en el hospital. Nolan Strauss. Era un paciente del proyecto, como tú. ¿Sí? ¿Por qué estaba allí? ¿Qué quiere? Es un psicópata, Isaac. Mantente lejos de él. Asesinó a su mujer y a su hijo. Tendré cuidado de dismalar a los saqueadores. Esto no es un símbolo. Deina, creía que me enviabas al sector residencial. Esto parece un centro de reclutamiento de la uniología. Muy bien. Sí. Ahí hay un antiguo punto de acceso de mantenimiento que te llevará por el sistema de eliminación de residuos hasta las torres Cassini. Mantente alerta. Vale. Si estás viendo esto, escucha. Usa la cinética para extraer cuchillas de los muertos y volver a lanzárselas. Observa. Observa. Yo sobreviví tres horas con este truco. Lo ves. Hay que volver a lanzar. Pronto me habré desangrado. Me ha herido antes. Así que espero que esto te ayude. Seas quien seas. No lo ves. ¡Suscríbete! 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 Y con esta puerta... ...tú no existes. Dana, los soldados de Taiman me han encontrado. Me siguen en una especie de nave. Ya casi has llegado. ¡Rápido! ... ¡Steiman te ha encontrado! ¡Entra en la iglesia! ¡Rápido! Daina, ¿la iglesia de la uniología? ¿Por qué aquí? Es un lugar en la estación Titán que el gobierno de la Tierra no puede supervisar. Separación entre iglesia y Estado. No, Daina, no deberíamos estar aquí. Es el último lugar en el que queremos estar. Isaac, mi hermano murió intentando rescatarte. Esto es importante. Funcionará. Estoy en una sala de seguridad en lo alto de la iglesia. Reúnete conmigo aquí, ¿vale? La catedral ha informado de dos ciclos de compensación de presión durante los servicios del pasado domingo. El primero fue leve y solo apagó un par de velas, lo que hizo que el pastor Brian agilizase su sermón de forma inesperada, aunque agradecida. El segundo ciclo fue más intenso y provocó una descompresión que taponó los oídos de bastantes fieles y envió a varios a la enfermería. No era necesario. Sustituye el fusible de la puerta del centro de observación en la caja de derivación. No se permite el vandalismo en la iglesia. No seiiitzó. No hay que perder. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aquí fuera la rueda ya! ¡Aaah! 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 ¡Isaac! ¡No creo que eso! ¡Aaah! 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 ¡Daina! ¿Estás ahí? ¡Isaac! No puedo desbloquear el ascensor. ¿Tú puedes hacer algo? A ver, ¿qué puedo hacer? Bien. Cuando cruces, accederás al ala funeraria de la iglesia. Y luego a la cripta. Es muy importante que no... ¡No! ¡El gobierno de la tierra! ¡No! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Importante que no creen! ¡Dana! Creo que he encontrado la salida, pero está fuera de mi alcance. Los controles de gravedad están bloqueados. ¡Dana! ¡Maldita sea! 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 ¡Gracias! 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 Saliendo de gravedad, cero. ¡Isaac! ¡Maldita sea! Creo que están interfiriando nuestra señal con un dispositivo móvil. ¡Que alguien me busque la frecuencia! Debo detener una nave situada cerca del recinto. ¿Y ahora qué? ¿Cambio de planes? No. Si supieran dónde estamos, ya nos habrían matado. ¡Mierda! ¡La señal se debilita! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Gracias! ¡Mierda! 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 ¡Gracias! ¡Mierda! ¡Mierda! Estamos rápidos ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Ven y trate! ¡Hala! ¡Eso es! ¡Eh! ¡Alto! ¡Alto! No te muevas Si quieres hablar Habla desde ahí ¿Qué me dices que has venido a ayudar? El último que dijo eso intentó matarme No te perdones No te haré daño Si Más te vale Inténtalo Y te mato Oye, creo que hemos empezado, compadre Soy Isaac Eli ¿Qué quieres, Isaac? Intento llegar al nodo de transporte Debo acudir al sector gubernamental ¿Y qué crees que intentamos hacer nosotros? Ven, puedo ayudarte Tendremos más probabilidades si avanzamos juntos ¿No estás de acuerdo? Ni hablar, Isaac Más personas son más responsabilidad Abriré la puerta Pero luego vas por tu cuenta Y por favor Y por favor No me sigas ¿Vale? Espera Espera ¡Sí! ¡Vale! 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 A כן Venga mamá, sí, sí, eso es. Venga mamá, aquí arriba, sí, sí, eso es. Venga mamá, sí, eso es. Venga mamá, sí, eso es. Venga mamá, sí, eso es. No pienso escucharte. Puede que engañes a Stross, pero sé que no eres real. ¿Insistes en que no soy real, pero aquí estoy? Eres una alucinación. Stross sabe cómo acabar contigo. Sabe cómo destruir la efigie. Vamos a destruir. ¡Es perfecto! Destruye la efigie y todo el valor desaparecerá. Imagínatelo, Isaac. No tendrás que volver a escuchar tu corazón. Isaac, soy Eli. He encontrado a alguien. Otro superviviente. Dice que te conoce. Isaac. He dicho que quieto. Eli, tranquila. Se llama Stross. Lo conozco. Parece nervioso. No me fío de él. No te muevas. Eli, necesito que siga. Que no muera. Lo necesito. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Vale, Isaac! Le llevaré aquí el nodo. Pero si hace cualquier estupidez, lo que sea, le pego un tiro. ¡Isaac! ¡Aquí arriba! Vamos, ven. Hola, Isaac. Bueno, esto me trae malos recuerdos. Casi no consigo ir de esta instalación de C.E.C. esta mañana. Espera, ¿eres de C.E.C.? Piloto de material pesado, clase 4. ¿Y tú? Ingeniero. ¿Una impresión? Ya veo. ¡Mierda! ¡Está oscuro! ¡Me encontraré en la oscuridad! Tranquilo, es un apagón. ¿Estáis bien ahí arriba? No. ¡Mierda! El soporte vital también falla. Eso no es bueno. Los dos fugitivos que nos quedan. Clark y Strauss. Sabía que era cuestión de tiempo que llegara el nodo de tránsito. Es que el tren está inutilizado. ¿Estás loco? Has cortado la electricidad del soporte vital. Puede que haya más supervivientes. El sector público no está en condiciones de recuperación aceptables. Y no puedo permitir que... Adiós, Clark. ¡Mierda! 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 ¡Ten cuidado, Hecha! ¡Vamos a mí! ¡No! 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 ¿Por qué ha cortado Taiman la electricidad? ¿Qué has hecho para cabrearle tanto? ¿Y tú? ¿Sabes lo que es una efigie? Sí. Los uniólogos de mi tripulación hablaban de eso. ¿Por qué? ¿Existe? Sí, existe. Taiman fabricó una con códigos. Patrones almacenados en mi cabeza y en la de Stross. Lo que pasa en esta estación, si tendría ese efigie, debo acceder a ella y destruirla y necesito que Stross le diga cómo. Pero es un tipo extraño, Isaac. ¿Vas a ayudar? Vamos a asfixiarnos. Creo que me conviene. Bien. Escucha. Necesitamos electricidad. Sin ella no tendremos oxígeno en el tren. Habrá baterías de repuesto en algún lugar del eje. Sí. El panel solar está arriba. Pero... Lleva años abandonado. Bien. Voy hacia allí. Quizá pueda activarlo y generar electricidad para el tren. Necesitas que alguien abra los paneles acumuladores. Yo puedo. Llévate a Stross. Manténlo a salvo. ¡Eli! ¿Qué tal está Stross? Sin electricidad. Se puede oír el ruido a tres manzanas de aquí. Para revelar mi posición. ¡Eli! Intenta concentrarte. Tengo que averiguar lo que intenta decirme. Aprendados. Deja. Tengo que ver. Incontento. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Delly. ¿Puedes cerrar esas cosas? No. No sé cómo. Taiman me ha borrado del sistema y mi código ya no funciona. Mierda. Algo se acerca. Pros. Ayúdame con la puerta conmigo. No. Necesito que lo veas. Necesito que sigas los pasos. ¿Qué? No. Cállate y ayúdame. Maldita senhora. ¡Aaah! 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 ¿Estáis bien? ¡La verdad es que no! ¡Pero es Eli! ¡Petroos por la puerta ahora! ¡Cortenos! Creo que estoy cerca. ¡Aaah! ¡Aaah! Saliendo de gravedad, cero. ¡Aaah! 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 ¡Alto, alto! ¡Dios, Isaac! Me alegra ver que estás de una pieza. ¿Estás bien? Um... Sí. Hay cuatro pasos. No gracias al tembleca este. Paso cuatro. Estará esperando. Joder, Strauss. ¿Estás bien? La cosa empeora. ¿Qué es el paso cuatro? ¿Quién estará esperando? Después de los tornillos. Después de la inyección. ¿Y ya estará esperando? No lo conseguirá. Tenemos que seguir adelante. Hay un transporte industrial arriba. Circula por el mismo radio que el tren urbano. Debería conducirnos al sector gubernamental. Hay que ponerlo en marcha desde el puente. Observando. Preguntando. No conozco. Mire yo. Quédate e intenta que se ponga en pie. Después de la inyección. Él está respirando. El otro método se no va a matar. Los trozos se la iniciaron. Hombre. No hay pressed suscribete. Te ayudaron a fechar las religiones. No Quédate. Pero la deprisa se ha acercado por detrás. ¡No te vengo! ¡Esperadlo! ¡No te vengo! ¡No te vengo! ¡No te vengo! ¿Por qué tenéis que apostarme si sabías que estaba muerta Isaac? ¿Creías que te iba a perdonar? Sal de mi cabeza. ¡Tú no eres Nicole! ¡Sí, lo has conseguido. Está mirando a Isaac. ¡Escúchame, escúchame! ¡Cálmate, cálmate! Isaac, tenemos que salir de aquí. Bien. Vamos. ¡Oh, Dios! No puede ser. ¿Es el Isimura? Sí. Era el orgullo de C.E.C. Una historia triste. Todos los que iban a bordo murieron. Un ataque terrorista o algo así. ¿Qué? ¿Un ataque terrorista? Lo que sucedió en esa nave no fue un ataque terrorista. ¿Qué quieres decir? Ahí empezó todo. Lo que está pasando aquí pasó antes en esa nave. Yo lo vi. Yo estaba a bordo cuando fui... ¿Qué ocurre? No, no sé. Parece que algo obstruye a la vía. Quédate aquí. Iré a echar un vistazo. Dejaré esto para quien quede. Nuestra tripulación nos persigue. Nuestra tripulación muerta nos persigue. Solo quedamos él y yo. No lo conseguiremos. ¡No! ¡Levanta tu teje! ¡Unos pocos metros más! ¿Nos oigo venir? No hagas que muramos los dos. Eli, corre. ¡Muy por el ojo! ¡Keyles! ¡Keyles! ¡Muy por el ojo! Aquí Keynes es el turno uno. Hemos perdido. Pero vosotros os he seguido mejor. Eli, un tentáculo gigante bloquea la puerta del transporte. Está enrollado a un gran depósito. ¿Un depósito grande? Tricloruro de nitrógeno. Eso explotará si se sobrecalienta. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ha funcionado, nos movemos Te esperaremos más adelante Vale, te veo Nos encontramos allí Vale, Ellie, prepárate ¿Qué? ¿Estás loco? ¿Eje del medio? Si lo activas, carbonizará todo lo que hay aquí Así es ¿Tienes que los que aguanten? ¡Lle, vamos! Cuidado, de los agujeros de las paredes salen más! ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ha cortado la estación a la mitad! ¡No hay vía para cruzar! ¡Cúbrenos! ¡Hasta esa estación! ¿Qué? ¿Por qué? ¡Tú hazlo rápido! ¡Telishimura! ¡Si los anclajes gravitatorios siguen operativos! ¿Puedes atrapar el sector gubernamental y arrastrarlo? ¡Es ridículo! Si consigo alinear las vías unos segundos, podrías hacer cruzar el transporte. Prepárate y cuida de estos. ¡No! ¡Es una muy mala idea! ¡No te vayas! Tengo un montón de malas ideas. ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! Espera un poco y vuelve a empezar. Hoy me siguió hasta donde yo iba, justo bajo mis pies, como si me acecharan. ¡No lo soporto, tío! ¡Esta nave está maldita! ¡Aquí hay una radicción! Voy a solicitar un traslado. Y tú también deberías. Gravedad y soporte vital en reserva. Sistemas primarios desconectados. Centrifugadora principal inactiva y pendiente de reparación. Mierda, eso me había parecido. ¿Qué? La centrifugadora está averiada. Voy a tener que bajar a ingeniería. Esto será interesante. ¿Es seguro? No tengo ni idea. Ya te lo diré. No tengo ni idea. Puedes decirles que no te importa el trá指jo entendiendo el tránsito. Pero lo es el tránsito que poden las heridas que intentamos las las ambas y escuerdas. Y que no estoy en cuenta de nada. De acuerdo al mismo siguiente cual. ¡Ajá! Yo tengo tiempo que se guardar el trono, para tomar un trono. ¡Tengo que se guardar! ¡Tengo que se guardar! ¡Tengo que se guardar! ¡Golan! ¡Soy Henrik! ¿Has hecho tu último turno? ¿Lo ha hecho alguien? Creo que aquí ya no queda nadie. Anoche me perdí cuando se fue la luz y me caí por una rampa. Creo. O algo me hizo tropezar. Tengo magulladuras por toda la parte izquierda del cuerpo y me he torcido el tobillo. ¿Seguro que no estás por aquí? ¿Oigo algo cerca de mi taquilla? ¡A la mierda! ¡Me subo! ¡No pienso volver aquí nunca más! Doctora Heidi Latford, resumen de investigación, análisis de materia orgánica. Hemos realizado hallazgos sorprendentes relacionados con el material residual que encontramos por Todell y Simura. En primer lugar, se trata de ADN humano. Después, algo mucho más inquietante. Cobra vida en presencia de una señal de la efigie. La única conclusión que podemos extraer es que la tripulación de Lissimura al completo se infectó. Se reconvirtió y se transformó en un residuo caldoso de ADN cuando la efigie de AX-7 fue destruida. ¡No! 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 Debemente Isaac. ¡No seas indígena! Isaac, soy yo. Ojalá pudiera hablar contigo. Lo siento. Lo siento. Por todo. Podおお yo hablar con alguien... Aquí todo es todo. Y no puedo creer lo que está ocurriendo. Es extraño. Como una cosa tan pequeña. Al final, todo se reduce a esta cosa de nada. No quería que esto acabara así. Quería verte de nuevo. Una vez más. Si, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Gracias! 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 Gracias por identificar las imágenes de archivo y los registros de los DRIB del Isimura, que podrían contradecir la declaración oficial de su extinción en AEG-7. Es de vital importancia que la noticia de la recuperación del artefacto no salga a la luz pública. Es muy preocupante que sigan existiendo estos registros tantos años después del incidente. Hemos bloqueado el acceso a su equipo de investigación y los sustituiremos con especialistas del gobierno de la tierra de inmediato. Póngase en contacto conmigo cuando llegue el reemplazo. ¡Gracias! 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 Bien, la destituladora parece funcionar a máxima potencia. Bien, esperemos que funcione. ¡Hare fuerza! ¿Estás lista? Todo listo. Espero tu señal. ¡Gracias! Sciesz, bec tag! ¿Qué has conseguido? Vuelve, las vías se mueven. No, tú vete. Yo iré por una de las cápsulas de escape y la encontraré allí. ¡Vete ya! ¡Clark! ¡Clark, idiota! Esos anclajes gravitatorios harán pedazos el satélite entero. ¡Clark! Oh, Dios mío. No lo sé. No sé lo que eres. Secuencia de eyección iniciada. Estoy fuera. Ellie, ¿lo conseguisteis? Isaac, cruzamos la vía, pero la cosa se pone fea. No, no necesito que veas lo que yo veo, Ellie. Te prometo que no te dolerá. ¡Strauss, suéltese de estornillado! ¡Strauss, no! ¡Aaah! ¡Mierda! ¡Josa! ¡Aaah! ¡Venéis y veis! Aysa, ¿estás ahí? Tenías razón, Aysa. Tenés y mueras una nave fantástica. Tengo suerte de trabajar. Tú me animaste a seguir. 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 Tú me mataste. ¡Eso! 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 No pasará nada. Te lo prometo, no te dolerá nada. Por mi vida te lo voy a jurar. ¡Eso! A tu ojo, esta aguja va. ¡Eso! 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 ¿Por qué no has hecho, Estroch? Yo no puedo hacerle frente. ¿Y qué? Ni podría. Tenía que hacerle ver. Paso 3. ¿A qué no puedes hacer frente? ¿Cuál es el último paso? A ella. Eso es lo que también ellos. Que le haga frente. Que destruya la epige. Es muy divertido. Tienes que ir. Tienes que ver. Paso 3. ¡Eso! 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 Aquí estás, Isaac. Te estábamos esperando. Ahora te toca a ti. Paso 3. ¡Eso! ¡Me debes un ojo! ¡Eso! ¡Eso! ¡No me lo estás cooperando! ¡Eso! ¡Me he invitado a profesión! ¡Sí! ¡No lo intentes! ¡Eso! 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 ¡Está! ¡Eso! 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 El inimigo no nos ayudará Pero tú sí, Isaac, la verás después del paso Isaac, se ha escapado, ha entrado en las minas Yo también tengo problemas aquí, ponte a salvo Lo intentaré Gracias por ver el video 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 ¡Isaac! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Abre la puerta ahora mismo! ¡No! ¡No! ¡No te atrevas! ¡No te atrevas! ¡No te atrevas a hacer despegar esta nave! ¡Isaac! Es tu mejor opción, Benny ¿Tienes soporte vital, comunicaciones? ¡Eh! Te rescatarán ¡Cabrón! ¡Cabrón! Necesito que te rescaten No pude salvar a Nicole Pero puedo salvarte a ti, Benny Así que... Adiós ¿Estás preparado para hablar ahora? ¿Por qué? Para perderte a ti también No puedo hacer eso, Nicole Nunca quise que te fueras Han pasado muchas cosas que no queríamos Isaac Tócame No creo que sea buena idea A Isaac, por favor Devuélvenos a la vida No puedo No sé qué clase de providencia te prepara Pero aquí llega a su fin Dispongo de 200 efectivos de seguridad armado Todas las ventanas están cubiertas Aunque consiguieras entrar No llegarías muy lejos No llegarías muy lejos No llegarías muy lejos Conocer A la vez No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde estás? Sigue la luz, Isaac. Te esperaré en la edición. ¿Pero qué hago? ¿Qué es real? Sigue la luz. Sigue la luz. Sigue la luz. Sigue la luz. Mi abuelo ya dirigía a este lugar mucho antes de que a usted le cambiara los pañales. No me dejas, la sabe que tengo razón. El protocolo del proyecto prohíbe expresamente la evacuación en caso de ruptura. He destinado mi vida entera a esta comunidad. Y ya debatiremos la suerte de sobrevivir para debatir sobre sus varios protocolos. Muy bien, señor. Muy bien, señor. No me dejas, no me dejas. No me dejas. Y con todos los protocolos para esta situación, ahora es demasiado constante para pararlo. Saca la luz del mundo de aquí y es una locura. Seguro que se sienta responsable de lo que está ocurriendo. Entrando en vacío. Entrando en vacío. Entrando en vacío. Te estás resistiendo, Aysa. No sirve de nada. Tienes que dejarme. Pero nunca volveré a verte. No hay alternativa. Tienes que ir. 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 ¡A ti y a tu oficien! ¡No pasaréis a ser! ¡No salaría! 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 ¡Escopilla! 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 ¿Qué? ¡Escopilla!